Esta semana el gobernador del estado encabezó diversos eventos en los cuales se brindaron apoyos y beneficios a los nuevos leoneses en los ámbitos de educación, seguridad, vialidad y salud. Con un llamado a apoyar a la institución que siempre ha estado con los nuevos leoneses en los momentos difíciles, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, junto con su esposa Greta Salinas, encabezó la colecta que la Cruz Roja Mexicana realizó entre miembros del gabinete estatal. Por tercer año consecutivo, se entregaron 400 mil vales para útiles escolares del programa Alístate Ahorrando Camino a la Escuela, ciclo escolar 2012-2013, a los que se destinan 111 millones de pesos. Reunidos en la secundaria técnica número 84, Emiliano Guzmán Lozano, del barrio Mirasol al norte de Monterrey, las autoridades dieron inicio a este programa que apoya a estudiantes de planteles públicos de las colonias que se encuentran en zonas de marginación social, así como los que habitan en municipios del área rural. Somos muchos más, muchos más los que queremos estar bien, los buenos, los que queremos avanzar, los que queremos que nos vaya bien a todos nosotros. Y como decimos los padres, queremos que a nuestros hijos les vaya mejor que como nos va a nosotros. Es dándoles más oportunidades, mejores oportunidades. El gobernador del estado, Rodrigo Medina de la Cruz, recorrió este miércoles los módulos de las instituciones participantes en la primera edición del año del programa Nuevo León Si Estudia, Si Trabaja, ubicado en la nave Lewis del Parque Fundidora, en lo que constituye también la quinta edición del proyecto desde su creación, la sinergia entre las secretarías de trabajo y de educación. Permitieron que se ofrezcan más de 11 mil vacantes laborales y 6 mil becas de capacitación. Además que hay oportunidades para personas con discapacidad y adolescentes. Se dio el arranque de acciones para mejorar el entorno del sector Valle Verde Infonavit, que contempla pintar 15 edificios, así como la limpieza de predios a través del programa Nuevo León Unido en tu Colonia. Además se inició la campaña contra el dengue con la fumigación a través de vehículos. Durante el evento, el gobernador y su comitiva asistieron a la escuela primaria Año del Federalismo, donde entregó apoyos educativos para escuelas y alumnos. A los niños les dio los lentes, que requerían tras los estudios de agudeza visual que él mismo observó. Asimismo atestiguó la aplicación del examen de primaria y secundaria para adultos, con el cual podrán tramitar sus certificados los padres y madres de familia que no hayan concluido sus estudios del nivel básico. Además, encabezó la reforestación de la plaza pública de la colonia al sembrar un árbol de encino roble. En el marco de las brigadas sociales, Medina de la Cruz tomó la protesta de los integrantes de las Fomerredes de la colonia y les entregó la credencial correspondiente. Finalmente recorrió la brigada que organizó la Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con otras dependencias y en la que se ofrecieron consultas médicas, así como registro civil. Se inauguró el primer Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica en México, que pertenece a la Universidad Autónoma de Nuevo León. En este evento, el mandatario estatal recorrió el lugar y tuvo un enlace vía satélite con alumnos de FIME, que se encuentran estudiando en el Centro de Investigación de la NASA en California, Estados Unidos. Asimismo, firmó como testigo de honor el acta compromiso de la universidad con empresas de aeronáutica. El gobernador Rodrigo Medina de la Cruz tomó protesta al nuevo Consejo Directivo de la Cámara de la Industria de la Transformación Local durante la 68ª Asamblea Anual Ordinaria de este organismo, la cual tuvo lugar en el Centro Internacional de Negocios. En dicha asamblea, el mandatario exhortó a los directivos entrantes a defender los valores del sector industrial, que buscan el bien de Nuevo León y el bien de México. El día de hoy quiero aprovechar este foro para expresar mi más amplio reconocimiento, mi respeto y mi aprecio a todos los industriales, a los empresarios de Nuevo León, que día con día aportan y aportan en gran medida al desarrollo y al progreso de este país. Se llevaron a cabo las elecciones del Difusor Estatal 2012, encabezadas por la primera dama del Estado, Greta Salinas de Medina, siendo 33 municipios participantes, donde cada uno presentó un proyecto para mejorar su comunidad. Con la colaboración de la Comisión Estatal Electoral y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se eligió a un ganador por mayoría de votación. Asimismo, se le entregó un reconocimiento a la Difusora Estatal 2011, quien pasó la estafeta a la ganadora, Azalia Salomé Calderón Cruz. En Nuevo León, los buenos somos más.